El primer festival Épocas de Centro Histórico que se realizará 29 y 30 de julio con todas las épocas desde los 70 hasta el 2000, ¿verdad? Donde vamos a poder revivir la cultura, el arte, esas tradiciones, la Tegucigalpa, la antañona Tegucigalpa donde invitamos a cada quien se pueda venir vestido de la época que más le guste, ¿verdad? De los 80, de los 70, van a haber diferentes escenarios, de diferentes tipos de música y sobre todo un espacio que es familiar, ¿verdad? Que eso es lo que buscamos como alcaldía, generar espacios familiares y generar espacios donde la economía pueda fluir, ¿verdad? Estamos bastante preparados para este evento en seguridad, estacionamiento, todo lo que tiene que ver con Cruz Roja. Al final, pues, como es familiar, decidimos que fueron dos días, sábado y domingo, donde el domingo comenzamos a las 9 de la mañana con actividades para niños y a las 1 de la tarde con actividades deportivas de automovilismo, ciclismo, motos clásicas, autos clásicos y, bueno, va a ser un derroche de cultura, arte y deporte en esta ciudad. Nosotros esperamos que a este centro de la ciudad vengan más de 20.000 personas a disfrutar de este evento que va a ser el más grande que va a tener la ciudad capital. Pero sí le puedo decir que son 52 restaurantes, cafés, bares que van a mover la economía de estos espacios.